Hola amigos, bienvenidos a Gol México. Recuerda que todas las noticias de la selección de México están aquí. Dani Alves recibió una importante oferta desde el fútbol mexicano, luego de quedar libre del Barcelona. El lateral de 39 años no piensa en colgar los botines. Hay clubes de la liga MX interesados en contratarlo. Uno de ellos pisó el acelerador y podría convertirse en su próximo equipo. Se trata de las Pumas del UNAM, finalista de la última conca Champions y recientemente anunciado como justamente rival del Barça en el torneo Joens Gamper. Según informó el medio brasileño Oul Sport, los mexicanos ya habrían acercado un primer ofrecimiento a Alexa o Paulo y están aguardando una respuesta. Los universitarios le habrían ofrecido un contrato por un año, hasta junio del 2023 y esperan que la contestación llegue el fin de semana. El objetivo de Alves, que se mantiene atento a otros intereses que pueden surgir, es claro. Tiene la continuidad y los minutos necesarios para ganarse el puesto en la selección de Brasil de cara al Mundial de Qatar 2022. El defensor se desvinculó del Baugrana en el último mercado de pases. Todavía está sin equipo y vería con buenos ojos la posibilidad de jugar en la liga y en una liga como la de México, una de las más fuertes del continente americano. Sería, claro, su primera experiencia en el fútbol azteca. Bahía, Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris Saint Germain y Sao Paulo son los clubes en los que jugó hasta el momento. Está claro que Dani Alves quiere seguir jugando al fútbol de manera profesional. De hecho, en medio de la emoción por su despedida del Barcelona, el brasileño puso su currículum sobre la mesa para ser contratado por algún equipo. ¡Opa, opa! Último día de contrato y, como ya me conoces, no se firma un nuevo compromiso sin terminar el anterior. Escribió en una publicación de Instagram. También aprovecho para vender mi pescadito, ya que estoy muy viejo y desprestigiado en el mercado. En las imágenes se ve a un anciano haciendo algunas cosas con una mirada diferente y siempre con la cabeza muy alta. También podemos apreciar que hay una intensidad considerable y un juego bastante consciente. Añadió Alves. ¿Y tú qué crees, crack? ¿Dani Alves irá al fútbol mexicano? Déjame en tus comentarios. Bueno amigos, hasta aquí la información. Gracias y hasta la próxima.